¡Lima! ¡Esta! ¡Veinte años de nada azul! ¡Ventida! ¡Estamos hechos mierda, boludo! Solo quiero decirte que corras muy veloz y por favor... ¡Mire, salte atrás! ¡Cero aquí de más humo, boludo! ¡Ventida! ¡Ventida! Bueno amigos, veinte años de nada azul... ¡Ventida! 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 ¡Ventida nochecita amigos, eh! Para pasarla muy bien... El que vino con su chica... Que se eche el mejor polvito de la noche, eh... Y con una cusqueña, eh... La mejor birrita del Perú... Bueno amigos, así es la historia. Bueno amigos, así es la historia. Bueno amigos, así es la historia. Bueno amigos, así es la historia.